Vaya desastre amigos míos de Joy-Cons, fijaos, pero que desastre es este, pero que han hecho Vamos a ver amigos, no paro de recibir mensajes preguntando por un unboxing de la Nintendo Switch edición Pokémon que han sacado hace unos días, así que bueno, pues ya voy a comprarla, no os preocupéis Voy a irme pues a un centro comercial o algo donde vendan esa consola, ¿vale? Así que venga, acompáñadme chicos Vamos a ir a la tienda de Mella Market, el Splaw, y al lado hay una game, así que comparamos un poquito ambos precios De hecho, ¿habrá stock de esa consola? Lo veremos ahora, así que venga, let's go Parece ser que estamos ya en pleno Black Friday, dos semanas antes, entramos a la Mella Market Y fijaos, ahí están las Nintendo Switch, las normales, ¿eh? OLED, no veo por aquí, ¿eh? Ni tampoco veo la edición de Pokémon por ningún lado, ¿dónde estará? La verdad es que no hay stock, seguramente será eso, ¿eh? Chicos, mira, están las OLEDs Ya, hay pocas, ¿eh? Pero ninguna de Pokémon Bueno, parece ser que no tienen stock en ninguna tienda de Mella Market, vamos a volar ahora con la game A ver si hay alguna OLED Ahí está la game, chicos, vamos a ver si hay suerte ahora Por ahora, aquí delante no hay absolutamente nada, solo una oferta un poco triste Y poco más Bueno, he tomado el coche y he ido a media hora donde estaba Porque hay en Mella Market donde me han dicho que hay stock de la Nintendo Switch edición Pokémon Así que vamos a ver si es cierto o no ¿Lograré por fin encontrar la Nintendo Switch? Bueno, no tenemos stock en ninguna de las tiendas físicas, sin embargo, se puede comprar online Así que voy a hacer esto, comprarla online ya está y haré unboxing en un par de días Finalmente, en la tienda de My Nintendo Store oficial, estaba disponible y la he comprado Y me ha llegado en menos de 24 horas, sí señor, ahí la tenemos ya, la cajita Oye, muy bien esto, eh, ya precio normal la consola Y envío gratis y urgente Fijaos, porque en su interior, mira que bonita es, toda roja de Nintendo Por My Nintendo, chicos Y la consola se encuentra aquí dentro Fijaos, 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 todo bien protegida Esta caja mola, eh Oh, oh, ahí está Parece ser que ha llegado intacta Oh, qué bonita es Dios, fijaos, toda la caja con todo detalle Vamos a verla mejor, ¿no? Pero antes que sepáis a aquella gente que tiene consolas, accesorios, juegos o lo que sea Que ya no está utilizando, que lo pueda vender en Eneva Además que sepáis que esta semana empieza el Black Friday Y tenéis un 10% adicional de descuento con el código BF10 Chicos, es hora de aprovecharlo Así que os dejo abajo en la descripción el link de Eneva para que entréis directamente La pregunta es, ¿vale la pena comprarse? Esta nueva Nintendo Switch edición Pokémon Pues la respuesta es sí Todas, siempre, las ediciones limitadas de Nintendo Switch Por ejemplo, la de Splatoon En su momento, la de Fortnite La de Animal Crossing, por ejemplo Acaban valiendo más Y con el tiempo, si al final te arrepientes de jugar con la Nintendo Switch Y la quieres vender No vas a perder dinero Incluso, puedes ganar beneficios Así que chicos, si os preguntáis ¿Debería comprarme una Nintendo Switch estas navidades o Black Friday? Pues ha de ser esta chicos Esta es rentable, 100% Aunque no te guste Pokémon, no da igual Esta caja me mola, ¿eh? Vendí ya aquellos packs de accesorios aleatorios Y, hombre, al menos cobraremos, no sé Un par de consolas para los niños especializados en San Juan de Dios Incluso veremos si podemos recaudar un poquito más Y llevarles, pues más Nintendo Switch ¡Mira! Ahí está La Nintendo Switch edición Pokémon Fijaos con todo el diseño ¡Qué bonita es la caja! Tenemos los dos Pokémon que tendremos al inicio del juego Los dos legendarios Los Pokémon motocicleta Tenemos a Coleidon Miraidon Y si os fijáis el diseño es que es brutal ¿Qué incluye esta consola? Pues lo típico En la consola, los Joy-Cons, cargador, el dock, el grip Los guardarraíles Y el HDMI Fin, se acabó No te falta nada más Por detrás tenemos un vistazo rápido a cómo es la consola Que ahora veréis en persona Así que mejor velo por ahí De hecho, aquí te cuento un poquito las novedades de la consola Nintendo Switch OLED Respecto a la de 2019 y 2017 Tenemos 7 pulgadas de pantalla OLED Un dock con una entrada LAN para Ethernet Y la patita de atrás ahora se puede ajustar y es mucho más grande Pero de esto ya hablamos en otro vídeo Así que vamos a lo que realmente importa La Nintendo Switch ¿Qué tal es? Por dentro Por dentro de la caja La abrimos Fijaos la presentación ¡Qué bonita! ¡Qué bien encajado! Mucho mejor ahora que antes ¿Verdad que sí? Ahí tenemos los Joy-Cons que son una pasada A ver Los Joy-Cons A mí me gustaron más los de la Nintendo Switch OLED edición Splatoon 3 Pero oye Tampoco está mal así No está nada mal ¡Ah! ¡Vaya desastre amigos míos! De Joy-Cons Fijaos Pero qué desastre es este ¿Pero qué han hecho? O sea que tenemos un logo bien bonito ¿Vale? Unos dibujitos Pero Fijaos Con toda la marca ahí colocada encima Que esto es por ley más que nada ¿Vale? El certificado europeo Que mancha totalmente el diseño de esta consola O sea Como un tachote encima del dibujo Feísimo Pero bueno Lo que hay ¿Vale? Aquí está el escudo De Pokémon Escarlata Del Team Naranja Y aquí con otro Joy-Con Del Team Uva Del Pokémon Púrpura Fíjate que bonito Insisto Queda como muy mal esto de aquí atrás Vaya desastre Vamos a ver ahora Qué tal es la Nintendo Switch El diseño y todo Ey Es OLED esto Cuidado Cuidado amigos La Nintendo Switch OLED edición Pokémon Fíjate que bonita es Ey Wow Increíble diseño Queda genial Antes me acuerdo Que los diseños de la Nintendo Switch Cuando ponían un logo detrás O un color La patita quedaba negra Y quedaba un poco feo Pero ahora Todo queda pintado ¿Qué os parece amigos míos? ¿Cuál os gusta más? La Nintendo Switch OLED edición Splatoon 3 O la de Pokémon Vamos a colocar los Joy-Cons Que tal Quedan con esta Nintendo Switch Sí que es cierto Que por la parte delantera No tenemos ningún dibujo Pero oye Por detrás Queda totalmente guapísima Bueno No es lo único personalizado De esta Nintendo Switch OLED Sino que también Tenemos un dock Totalmente diferente Con un diseño espectacular Y va a quedar genial En la estantería esto Mira, mira Oh 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 Wow Fíjate No es mate Como la consola en sí Vale Esto es el material delante ¿Veis cómo refleja? No es el mismo material habitual Que tenemos en los docks No esperaba esto Para nada Claro, había visto imágenes Pero no lo había visto en persona ¿Veis? Todo el detalle De este dock Para Nintendo Switch OLED Y aquí detrás tenemos Pues esto Ya está Nada más El resto es igual Detrás tenemos entradas Ethernet HDMI Y para cargar Lo habitual En el dock De la Nintendo Switch Oye Que guapo está Está increíble Y luego el resto Pues lo habitual Que encontramos siempre En la Nintendo Switch Sin embargo Hay un par de cosas Que hay que destacar amigos Y son los guardarraíles Que tenemos una correa También personalizada Y exclusiva De esta consola Una correa Que identifica un poquito A Pokémon Escarlata Con el color naranja Y el Pokémon Púrpura Con el Púrpura Solo han cambiado la correa Por lo tanto A ver Queda bien ¿Vale? Pero No sé Hubiera estado mejor Creo yo De un color naranja O incluso Púrpura ¿No? Chicos Vamos a iniciar La Nintendo Switch OLED El primer inicio De esta consola Hay aquí una animación Que solamente se ve Al principio Al encender la Nintendo Switch Por primera vez Ahí lo tenéis Torot ¡Ah! Sí señor Ahí ponemos el idioma Y ya empezamos A configurar la Nintendo Switch Si queréis saber Cómo configurarla bien Desde un principio Tenéis vídeos en mi canal Que lo explico Con todo detalle Por cierto Si queréis ver Cómo es la edición De Splatoon 3 La cual A mí me gusta más Sinceramente Tenéis Un vídeo en mi canal Del unboxing Una de las más bonitas Que hay actualmente Y que creo Que ya no se vende Si queréis comprar Una edición De Pokémon Es ahora El momento de hacerlo Porque luego Se agotan enseguida Y estas navidades No habrá stock Ya os aviso Mirad Qué bonita queda En el modo Sobremesa Por detrás Queda preciosa ¿Verdad? Oye Está muy chula Esta consola Sinceramente Me está gustando mucho A ver si me va a gustar Más esta Que la de Splatoon 3 No lo sé Amigos Sí señor Queda preciosa Tenéis una publicación En la pestaña de comunidad Donde podéis votar Cuál de los dos juegos Y el Pokémon Escarlata O el Pokémon Púrpura Debería comprar Para este viernes Ya sabéis Si queréis ver más unboxings De nuevas ediciones De Nintendo Switch No olvidéis Darle bien fuerte A la suscripción Activar la campanita Para que no perdáis Ningún vídeo más Y por supuesto Fuerte like Ahora mismo A este vídeo Si ya has llegado Hasta este punto Has de darle Obligatoriamente Oye estoy muy contento Con esta Switch Ojo el tacto frontal Que precioso es Si eres de los locos Que no estás suscrito A este canal No pasa nada Aquí tienes mi canal Para que le cliques Y te suscribas Ya mismo Gratuitamente Y por supuesto Ve a ver ahora Cómo es la Nintendo Switch Splatoon 3 Justo aquí debajo Entrale Échale un vistazo Y vas a flipar Y dime En los comentarios Cual de las dos Te gusta más